Me costó aceptar que no contestarías a mi más el celular Pero en esta vida aquí todo se paga y el karma siempre caerá Te dije una vez que ese man para ti no solamente ojos tendrá Pero querías andar montada en la nave y ahora te tocó pagar Te iba a tocar, te puso a pagar el karma con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el tiempo a ti te lo puso a pagar Te iba a tocar, te iba a tocar todo con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el karma a ti te lo puso a pagar No me vengas ahora con que quieres volver Ya tú la cagaste y ya no hay nada que hacer Me dicen tus amigas que te cuesta creer Que ahora estoy en arte y que no te quiero ver Tú te pensabas que te ibas a librar Lo que es bueno pa' uno, pa' dos también será Esa moneda dos caras te pondrá Y de esa vaina nadie se va a salvar Te iba a tocar, te puso a pagar el karma con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el tiempo a ti te lo puso a pagar Te iba a tocar, te iba a tocar todo con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el karma a ti te lo puso a pagar Te iba a tocar, te iba a tocar Que no venga con esa y que no haga perder tiempo Nadie es indispensable en esta vida no eches cuentos Que digo sayonara y no esperes un reencuentro Tuviste tu chance pero perdiste el juego No me llames más, ya no hay vuelta atrás Ahora tengo otra con un swing sin igual Nos vamos a la disco y rompen la pista Ella porta un flow demasiado criminal No me llames más, ya no hay vuelta atrás Ahora tengo otra con un swing sin igual Nos vamos a la disco y rompen la pista Ella porta un flow demasiado criminal Te iba a tocar, te puso a pagar El karma con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el tiempo a ti te lo puso a pagar Te iba a tocar, te iba a tocar todo con el tiempo caerá De la vida uno limpio no se va, el karma a ti te lo puso a pagar Ua 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 Te iba a tocar, te iba a tocar Ua 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 Te iba a tocar, te iba a tocar Ua Si yo gopas Yeah En la pista Navarro de Latin Music